Hola, hola, ¿Cómo están? Buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos, que gusto de saludarles a cada uno de ustedes y a usted, naturalmente, Evelyn Martínez, ¿Cómo estás? Muy bien, Sergio, feliz de acompañarte en este nuevo sorteo de Al fin, Leachunté, número quinientos setenta y dos. Que corresponde a este día viernes doce de febrero de dos mil veintiuno en que vamos a saludar a nuestro notario, don Eduardo Contreras Lagos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Nuestro notario previamente al sorteo de hoy ha certificado en acta la falta que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo. Reiteramos el número quinientos setenta y dos de Al fin Leachunté de Lotería, ¿Correcto? El monto está en pantalla, mil setecientos setenta y ocho millones de pesos, total estimado a repartir. Listo para comenzar, nos vamos entonces don Eduardo, le invito a tomar ubicación. Vamos a comenzar entonces con nuestra primera categoría que se llama Pozo Millonario, exactamente a las veintitrés horas con un minuto. ¿Cuál es el monto? Atención, noventa y ocho millones de pesos pueden ser suyos. Mucha suerte. Comenzamos, ya tenemos la primera balota, número veintiséis. Número veintiuno. Balota número treinta. La siguiente balota y la vemos, número seis. Ocho. Veintitrés. Atentas y atentos. Última balota del Pozo Millonario. Ahí está, la última es, la vemos ahí, número cuatro. Muy bien, tenemos ya los siete números ganadores. Reiteramos entonces, el número son los siguientes. Veintiséis, veintiuno, treinta, seis, ocho, veintitrés, y número cuatro. Y estamos listos ya para comenzar a buscar el número de la suerte. Vamos a ver cuál será nuestro número de la suerte en esta categoría Pozo Millonario. Y usted sabe que puede ser el uno, el dos, o el tres, y en esta ocasión es la balota número dos. Muy bien, número dos, el número de la suerte del Pozo Millonario. De esta forma, amigas, amigos, estamos comenzando nuestro sorteo de esta noche que continúa con los sueldazos. Sueldazos millonarios, dos millones de pesos pueden ser suyos en las siguientes categorías, uno, cinco, diez, y hasta veinte años. Comenzamos con un tremendo sueldazo de dos millones de pesos, todos los meses, por un año, mucha suerte. Vamos a comenzar entonces con nuestra primera extracción a las veintitrés horas con tres minutos en punto. Primera extracción que es oficial. Mucha suerte. Comenzamos, primera balota, número dos. Nueve. Veintitrés. Veinticuatro. Estamos esperando la penúltima balota y la tenemos veintisiete. Última balota, atención. Primera extracción oficial, ahí está la última, es la balota número doce. Muy bien, estamos listos entonces, ya tenemos los siete números ganadores que reiteramos de inmediato. Dos, nueve, veintitrés, once, veinticuatro, veintisiete y número doce. Listo para continuar, se vienen cuatro nuevas oportunidades para gritar con todas sus ganas, al fin, le ha hecho un té. Vamos, segunda extracción, promocional. Comienza con la balota número veinticinco. Número veintitrés. Siguiente balota, número veintinueve. Veintisiete. Y la balota número, ahí está la última, es la balota número ocho. Muy bien, estamos listos con los siete números ganadores de esta segunda extracción promocional. Lo reiteramos. Veinticinco, veintitrés, uno, veintinueve, veintisiete, siete y número ocho. Y nos vamos con la tercera extracción, también promocional, por cierto, tercera posibilidad para llevarnos un sueldazo de dos millones de pesos todos los meses por un año. Primera balota, número siete. Diecisiete. Siguiente balota, número veintinueve. Veinticuatro. Número veintinueve. Número veintinueve. Uno. Y nos vamos a buscar la última balota. Estamos en la tercera extracción promocional. Ahí está la última, es la balota número treinta. Muy bien, estamos listos, Severin, vamos entonces con el recuento. Atención. Siete, diecisiete, veintinueve, veinticuatro, veinte, uno, y número treinta. Las balotas vuelven a la tómbola, claro, se viene la cuarta y penúltima extracción, que es promocional, por cierto, le deseamos mucha suerte. Y comenzamos, balota número veintinueve. Número veintiuno. Siguiente balota, número siete. Veinticuatro. Dieciocho. Veinticuatro. Veintisiete. Y se nos viene la última balota, estamos en la cuarta y penúltima extracción. Ahí está la última balota, es la número catorce. Vamos entonces ahora con el recuento. Atención. Veintinueve, veintiuno, siete, veinticuatro, dieciocho, veintisiete, y número catorce. Y pasamos a la quinta y última extracción de esta primera categoría de sueldazo. Mucha suerte. Comenzamos, primera balota, y la vemos, número veinte. Catorce. Número veintisiete. Dieciséis. Dieciséis. Cuatro. Penúltima balota. Uno. Atentas, atentos, se nos viene la última balota de esta quinta y última extracción promocional. Muy bien, ahí está, la última es la balota número cinco. Vamos entonces con el recuento. Números ganadores. Veinte, catorce, veintisiete, dieciséis, cuatro, uno, y número cinco. Y pasamos ahora a nuestra siguiente categoría de sueldazo. Cuéntanos, Evelyn. Ahora este sueldazo de dos millones de pesos puede ser suyo todos los meses por cinco años. Tiene cinco posibilidades de ganar y agregamos el número de la suerte. Y le vaya muy bien. Comenzamos entonces a las veintitrés horas con nueve minutos. Las balotas en la tómbola. Y se nos viene la primera extracción que es oficial. Primera balota, número veinte. Veintitrés. Nueve. Número trece. Cinco. La penúltima, número veintiséis. Atentas y atentos. Se nos viene la última balota. Estamos en la primera extracción oficial. Ahí está. La última es la balota número siete. Estamos listos. Tenemos los siete números ganadores. Es el momento entonces de reiterarlos. Veinte, veintitrés, nueve, trece, cinco, veintiséis y número siete. Y es el momento ahora de buscar nuestro primer número de la suerte. Buscamos entonces nuestro número de la suerte en esta primera extracción oficial de nuestra categoría sueldazo por cinco años. Balota número dos. Dos. El número de la suerte de esta primera extracción oficial. Nos vamos con las promocionales. Cómo no son cuatro nuevas oportunidades. A ver si gritamos al fin le ha hecho un té. Cómo sabe. Le deseamos mucha suerte. Primera balota de la segunda extracción. Veintiocho. Número treinta. Diecinueve. Uno. Once. Cuatro. Atentas, atentos. Se les viene la última balota. Estamos en la segunda extracción promocional. Ahí está. Número veintiuno. Vamos con el recuento. Cómo no. Estos son los números ganadores. Ponga atención. Veintiocho, treinta, diecinueve, uno, once, cuatro y número veintiuno. Y ahora vamos a buscar nuestro segundo número de la suerte. Que le vaya muy bien. Solo falta conocer nuestro número de la suerte en esta segunda extracción promocional. Vamos a ver si es el uno, el dos o el tres. Este número que nos puede hacer gritar al fin le ha hecho un té y llevarnos este tremendo sueldazo de dos millones de pesos todos los meses por cinco años. Buscamos y esperamos nuestro número de la suerte. Ya lo tenemos. Balota número dos. Bien, número dos. El número de la suerte de la segunda extracción promocional. Balotas a la tómbola. Se viene la tercera extracción, le decimos. Mucha suerte. Activamos la tómbola y comenzamos con la balota número diecisiete. Siete. Veinte. Uno. Veinticiniocho. Número quince. Y la última balota ya se viene. Ahí la tenemos. Número trece. Muy bien. Estamos listos con los siete números ganadores. Es el momento entonces del recuento. Atención. Diecisiete. Siete. Veinte. Uno. Veintiocho. Quince. Y número trece. Nos falta solamente conocer el número de la suerte. Lo buscamos de inmediato. Todo depende ahora de nuestro número de la suerte en esta tercera extracción. Ya lo tenemos. Balota número uno. Rápidamente aparece el número uno, número de la suerte de esta tercera extracción. Volvemos la balota hasta la tómbola porque ya comienza la cuarta y penúltima extracción. Sueltazo. Dos millones de pesos todos los meses por cinco años. Primera balota. Número treinta. Quinta. Cinco. Número quince. Número trece. Número 4 Número 12 Y se nos viene la última balota Estamos en la cuarta extracción promocional Ahí está, la última es la balota número 9 Ahora sí, estamos listos, tenemos ya los 7 números ganadores Es el momento entonces de reiterarlos 30, 5, 15, 13, 4, 12 y número 9 Achuntarle ahora el número de la suerte, que le vaya muy bien Ya estamos en la cuarta y penúltima extracción de nuestra categoría sueldazo por 5 años Y ya tenemos número de la suerte, balota número 2 2, el número de la suerte de la cuarta extracción promocional Bien, vamos entonces con la quinta y última extracción de esta categoría de sueldazo Mucha suerte, que le vaya muy bien Primera balota y ya tenemos 29 8 8 18 Número 22 Siguiente balota, número 6 17 Atentas, atentos Última balota de esta quinta extracción promocional Ahí está, la última es la balota número 25 Estamos listos, Evelyn, comenzamos entonces con el recuento 29, 8, 18, 22, 6, 17 y número 25 ¿Cuál será el número de la suerte? Vamos a verlo de inmediato Y puede ser el 1, el 2 o el 3, nuestro número de la suerte y lo tenemos inmediatamente, balota número 2 Muy bien, número 2, el número de la suerte de la quinta y última extracción y estamos listos ya para avanzar a nuestro siguiente sueldazo Ahora este sueldazo de 2 millones de pesos puede ser suyo todos los meses por 10 años, tiene dos posibilidades de ganar, mucha suerte Comenzamos a las 23 horas con 18 minutos y estamos listos para comenzar con la primera extracción Que es naturalmente oficial Vamos, mucha suerte Primera balota, número 9 25 Número 30 Número 30 Número 30 10 La penúltima balota Y nos vamos a buscar la última balota de esta primera extracción Oficial Ahí está, la última es la número 18 Muy bien, estamos listos entonces con los números ganadores Es el momento del recuento Atención 9 25 5 20 30 10 Y número 18 Y ahora es el momento de buscar nuestro número de la suerte Vamos a ver cuál será nuestro número de la suerte en esta primera extracción oficial de nuestra categoría Sueldazo 2 millones de pesos todos los meses por 10 años Buscamos y esperamos nuestro número de la suerte que usted sabe puede ser el 1, el 2 o el 3 Pero nosotros esperamos que salga el que usted tiene ahí en su cartón Atención, balota número 1 1, número de la suerte de esta primera extracción oficial Nos vamos ahora con la segunda y última extracción Que es promocional Vamos, sueldazo 2 millones de pesos por 10 años Nos está esperando Primera balota, número 4 Número 6 Número 6 5 7 Número 7 Número 7 Número 7 Número 7 Número 7 Y se nos viene la última balota Estamos en la segunda extracción promocional Bien, ahí está la última, es la balota número 3 Muy bien, tenemos los 7 números ganadores Los reiteramos, como no 4, 6, 5, 7, 12, 20 y número 3 ¿Qué nos falta? Claro, muy bien, conocer el número de la suerte Buscamos entonces nuestro número de la suerte En esta segunda y última extracción De nuestra categoría sueldazo por 10 años Balota número 1 1, el número de la suerte de esta segunda extracción Y pasamos ahora a nuestra última categoría de sueldazo Ponga mucha atención porque ahora este sueldazo de 2 millones de pesos Puede ser suyo todos los meses por 20 años Única extracción, le deseamos mucha suerte Comenzamos a las 23 horas con 21 minutos Nos sumamos naturalmente a este deseo de buena suerte Y activamos de inmediato la tómbola Que le vaya muy bien Primera balota, ahí la tenemos Número 11 21 1 Número 13 Siguiente balota Número 5 Número 15 Atentas, atentos Última balota Ahí está, la última es la balota número 8 Estamos listos ya para comenzar con el recuento Números ganadores son los siguientes 11 21 1 13 5 15 Y número 8 Y ahora qué hacemos, cuéntanos Eveline Ahora cruzamos los dedos para chuntarle a nuestro número de la suerte En esta única extracción sueldazo por 20 años Balota número 3 Muy bien, número 3 El número de la suerte de esta única extracción Con la cual estimadas amigas, estimados amigos Estamos llegando al final de nuestro sorteo de esta noche Esperamos que le haya ido muy bien Y le recordamos que cualquier información adicional La encuentra en nuestro sitio www.loteria.cl Estamos llegando al final de nuestro sorteo número 572 De Al Finle H1T de Lotería correspondiente A este día viernes 12 de febrero de 2021 Esta noche con nuestro notario, don Eduardo Contreras Lagos A las 23 con 23 minutos, nos vamos Que estén muy bien, buenas noches Chao, chao Gracias Gracias Chao Chao Gracias.